¿Qué tal paisanos, parientes, amigos y hermanos, amigos y enemigos? Amigos, el día de hoy voy a compartir contigo un tema bien, bien interesante de esos clientes que nada más te contratan en este tiempo, nada más para enviar sus propiedades por un mes, dos meses y te cancelan en enero. Así que quédate hasta el final, mi amigo, no te vayas, no le cambies de canal que te voy a compartir este tema bien interesante. Pero antes de empezar, mis amigos, les voy a mostrar, miren, ya empezó a caer la nieve por aquí. La palmera ya está bien cargadita de nieve. No sé si vayamos a trabajar el lunes, que es mañana, porque si esto no se descongela, nosotros no podemos hacer nada. La verdad que nosotros no podemos presentarnos al trabajo si hay nieve así, porque básicamente no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es conveniente que caiga la nieve, pero la naturaleza hay que respetarla. Si cae, que caiga, si tenemos que descansar, descansamos, no pasa nada. Y mis amigos, vamos a iniciar con el tema acerca de los clientes, de esos clientes que te llaman en noviembre o diciembre. Tienes que ponerte mucho cuidado con esos clientes, porque a mí en el pasado me lo han hecho, me lo han hecho muy bonito. Esos clientes que te llaman y te dicen, oye, quiero que empieces a mantener mi propiedad. Y normalmente te hablan en noviembre o diciembre. ¿Y por qué lo hacen? Porque nada más en ese mes es cuando caen las hojas. Caen muchas hojas de los árboles que ellos tienen en sus propiedades. Entonces, lo que ellos quieren es que tú vayas noviembre y diciembre. Cuando te llaman, las hojas están a punto de empezar a caer, ¿verdad? Te llaman en ese tiempo y ellos dicen, ok, lo voy a llamar ahorita. Ahora, si él cobra 150 o 200 por mes, pongamos en una pequeña propiedad, es lo que voy a pagar por mes y en dos meses lo mando a volar. Entonces, lo que hacen es que te llaman y te dicen, empieza a mantener mi propiedad. Y uno a veces anda bien contento y emocionado que uno dice, ah, qué bueno, esta propiedad la voy a empezar a mantener. Allá enseguida tengo otras dos, tres, así que ya se están acumulando mis casitas. Uno emocionado a veces empieza a agregarlas a una lista. ¿Qué es lo que haces cuando entra una propiedad nueva? Lo primero que haces es, le hablas a la secretaria, le reportas, hey, la casa fulana va a empezar a tal fecha. Empezamos a mantenerla con este precio y los acuerdos son estos y estos y estos. La secretaria lo empieza a registrar en su libro, en su computadora, para que todo al final del mes ella pueda cobrarlo. ¿Cuál es el segundo paso que tú haces? Es que tú le llamas a uno de tus empleados, el que trabaja en esa ruta y le dices, ¿sabes qué? En las casas fulanas enseguida va a estar otra casita más que acabamos de empezar este mes, así que pónganse listos por ahí. Cuando pasen en esa área, se la viendan rapidito. Y los muchachos, pues, también los muchachos están contentos porque dicen, ok, tenemos otra casita más, aquí tenemos otra media hora más o una hora más de trabajo. Es muy bueno para nosotros, para todo el equipo es bueno porque todos empezamos a tener más trabajo. Mientras más casitas agarremos, más trabajo tenemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los muchachos vienen y empiezan a mantenerla. Que, por cierto, cuando te llaman no hay mucha basura, así que no hay ni cómo cobrarle una limpieza, un initial cleanup que le llamamos. Pero en las semanas siguientes empiezan a caer hojas, caer hojas, caer hojas. Los muchachos vienen, limpian, se esfuerzan, le echan ganas porque, pues, en este tiempo de las hojas se pone bien duro aquí el trabajo. Y los muchachos, pues, ya saben, los que ya llevan tiempo aquí trabajando, ya saben que en este tiempecito hay tres a cuatro semanas bien pesaditas. Y después de esas semanitas se las llevan más relajadas. Entonces los muchachos empiezan a trabajar, a limpiarla. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa un mes, pasa un mes y medio. Si acaso un mes y medio o dos, el cliente te llama inmediatamente y te dice, vamos a cancelar. Creo que no hay nada que puedan hacer aquí, no hay césped que cortar, no hay plantas que podar. Y, pues, preferimos cancelarlos y, pues, los esperamos hasta el otro año. Eso es lo que me pasaba anteriormente. Entonces empecé a buscar una estrategia mejor de cómo hacer con esos clientes, ¿verdad? Ahora manejo otra estrategia de cómo tratar a esos clientes para que yo me asegure de que ellos se van a quedar conmigo. Que se van a quedar conmigo ahí, ¿ok? Yo lo que les hago es que les hago, no exactamente un contrato, pero hacemos un arreglo, hacemos un arreglo por escrito diciendo, Hey, lo menos que puedes estar conmigo son seis meses. Si tú cancelas antes de seis meses, en estos dos meses de trabajo que yo estoy contigo, o en este mes, supongamos que me cancelas al final de este mes, el mes te va a salir como de 300 a 400 dólares por servicio, ¿verdad? Entonces eso a ellos los expanda y los amarra un poco para que tú te asegures de que mínimo tú trabajes seis meses en esta propiedad. Y esa estrategia está muy buena y te voy a decir por qué. Porque después de enero prácticamente no hay nada que hacer en esta propiedad. No hay nada. Lo único que tienes que hacer es podar algunas rositas, detallar las camas, rastrellarlas, hacer que se mire presentable la casa. Y cuando empieza marzo, tú ya empiezas a hacer tus primeros cortes de césped. Aquí en Oregon, estoy hablando de aquí del estado de Oregon. Yo sé que en California, algunos camaradas me han comentado que ahí es todo el año, ahí cortan el césped todo el año. En otros estados, no estoy seguro, ¿verdad? Pero en California he oído de los comentarios que me dicen que ahí cortan el césped todo el año. Aquí con nosotros, no. Aquí nada más es de marzo hasta finales de octubre. Partes de noviembre, un poquito, pero ya casi no. Nomás para rejuntar la basura. Y mis amigos, pues entonces, así es como yo trato de amarrar a mis clientes para que no se me vayan a poner abusados y quererme cancelar inmediatamente. Porque les digo, anteriormente eso es lo que me hacían. Nada más me usaban unas dos, tres, cuatro semanas. Y cuando miraban que ya no había hojas, ahora sí, no te conozco. Aquí te van tus $150 o $200 que me querías cobrar. Nos vemos. Se lavan las manos y te dicen hasta el próximo año. Pues mis amigos, esa es una de las estrategias que uso también para que si alguien de ustedes puede servir. Alguien de los que están iniciando. Yo sé que la gente que está iniciando, a veces uno hace todo lo posible por agarrar nuevas casas. A veces uno hace, uno se rebaja hasta abajo por tal de aumentar nuestras casitas. Y pues se lo digo porque yo lo he pasado. Cuando yo me agarraba una casita nueva, hombre, me daba muchísimo gusto. Porque yo decía, tengo otra casita más, uno más en la lista. Y pues mis amigos, esto a mí me ha funcionado muy bien. También la razón por la que yo les decía esto es porque cuando uno, cuando uno anda trabajando solo o cuando uno tiene muy poquitas casas, a veces ni nos duele, ni nos duele que nos hagan lo que nos hacen si cancelan durante un mes de trabajo. ¿Por qué no te duele mucho? Porque pues tú estás contento y feliz que por lo menos te dieron un mes de trabajo. Dices, bueno, pues ya me di un mes de trabajo, ya para el otro año a lo mejor me vuelve a llamar y pues ya empiezo a trabajar con él otra vez. Entonces, por eso es que no. Pero cuando ya tú tienes gente trabajando contigo, tienes a una secretaria, tienes todo el equipo bien, 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 como debería de ser. No duele, pero lo que lo que hace es pérdida de tiempo, que es lo que yo me doy cuenta hoy en día. Es que yo prefiero mil veces que no agarrar ese cliente que nomás me va a dar trabajo un mes, dos meses. Yo prefiero no agarrarlo y les voy a decir las razones. Para mí es pérdida de tiempo llamar a mi secretaria y decirle, regístrame a fulano con los precios fulanos. El mantenimiento que se va a hacer es de semanal o cada dos veces al mes o una vez al mes, etc. O sea, esa pérdida de tiempo que tú llamas para decirle eso. La secretaria te lo tiene que registrar, apuntarlo y prepararle los invoices. Ahora imagínate, tienes que llamarle a los muchachos y decirle, muchachos, no se les olvide ir a tal casa porque empezamos el martes o el miércoles. Entonces imagínate, tú como dueño tienes que hacer mucho trabajo, tienes que hablar acá, hablar acá, registrarlo, recordarle a los muchachos nuevamente que no se les olvide pasar a esa casa porque a veces suele suceder. Entonces es mucho más estrés, es mucho más pérdida de tiempo lo que te llevas tú como dueño por un mes de trabajo, por 200 dólares. Y la verdad no vale la pena porque para muchos tal vez suena muy bien, pero en realidad no es nada porque imagínate, 200 dólares repartiéndolos entre tus empleados que van a hacer la ruta, tu secretaria, tu bolsillo, tu equipo de trabajo, no es absolutamente nada. Por eso prefiero mil veces, esos clientes de un mes, dos meses, yo no los quiero en mi compañía, yo no los quiero como clientes. Totalmente los aparto a un lado, les digo, este es el contrato que quiero contigo, si tú te animas son seis meses, si no te animas búscate a fulano, que no estoy interesado. Mis amigos, uno de los comentarios que por ahí me hicieron en los videos anteriores de los camaradas que son de California, la verdad que me interesó mucho esos comentarios. En los próximos videos voy a estar hablando de la manera en cómo ellos hacen sus trabajos y la verdad que es totalmente, la manera que ellos hacen el trabajo es totalmente diferente que el que nosotros hacemos aquí. Y por eso a veces que, por eso es que a veces ellos no están de acuerdo con lo que hacemos aquí. Pero en el próximo video voy a platicar con ustedes acerca de ese tema, ya que ya el tiempo se nos está acabando. Ahorita enseguida voy a salir acá afuera, acá afuera, vamos a tomarnos unas fotos ahí con la nieve, el arbolito que está ahí. Y este es el arbolito que vamos a sacar en el thumbnail. Para los que no saben qué es un thumbnail, es la foto que ustedes ponen como portada en el video, que es la foto que atrae a las vistas. Y mis amigos, les platico esto también porque hace mucho tiempo, hace mucho rato que un camarada me mandó un mensaje diciendo que quería que lo ayudara, cómo hacer ese, es el, cómo se pone un thumbnail en un video de YouTube. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, inclusive yo tampoco no sé cómo hacerlo, pero tengo aquí mis expertos que ellos se dedican a esto y ellos saben cómo hacerlo. Así que algún día vamos a hacer un video, un tutorial de eso para que la gente se enseñe cómo hacerlo, porque también miro muchos videos de otros camaradas que no lo tienen. Y la verdad que es un poquito desestresante cuando uno no tiene el thumbnail. Sale mis amigos, pues entonces ahorita nos vemos allá con una foto y gracias por comentario, gracias por suscribirse, gracias por regalarnos ese like. Me despido como siempre, pero recuerden mis amigos que no hay hombre más sabio y que no tenga algo por aprender, ni hombre más humilde y que no tenga algo que enseñar. Saludos para todos y nos vemos.